Santo Rosario al Sagrado Corazón de Jesús, de hoy jueves, 9 de mayo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con sincero fervor, consagro mi familia al Sagrado Corazón de Jesús, implorando su protección amorosa y su bendición divina sobre cada uno de sus miembros. Que su gracia nos guíe y fortalezca nuestro camino, siendo nuestra roca y refugio en todo momento. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Corazón de Cristo, vivifícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús. Óyeme. Dentro de tus llagas. Escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme. A la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame ir a ti para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, se alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado 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 Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Corazón de Jesús, corazón agonizante, corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. En ti confío. En ti confío. Corazón de Jesús, corazón agonizante, corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Jesús, dulce y humilde de los moribundos. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, su misericordia, corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Corazón de Jesús, su misericordia, corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 Corazón de Jesús, su misericordia, corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, su misericordia, corazón agonizante, ten piedad de los moribundos, amor. Sagrado Corazón de Jesús, en el santísimo sacramento, sea bendecido, adorado y alabado con agradecido afecto, en todo momento, en todos los tabernáculos del mundo, hasta el fin de los tiempos. Amén. Un Padre nuestro y un Ave María, orando por una persona enferma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Me entrego y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, mi persona y mi vida, mis acciones, dolores y sufrimientos, para que no pueda hacer uso de ninguna parte de mi ser si no es para honrar, amar y glorificar al Sagrado Corazón. Este es mi propósito inmutable, ser todo suyo y hacer todas las cosas por amor a Él, al mismo tiempo que renuncio con todo mi corazón a todo lo que le desagrada. Por lo tanto, te considero, oh Sagrado Corazón, el único objeto de mi amor, el guardián de mi vida, mi seguridad de salvación, el remedio de mi debilidad e inconstancia, la expiación de todas las fallas de mi vida y mi refugio seguro a la hora de mi muerte. Oh Corazón de bondad, mi justificación delante de Dios Padre, que aparató de mí los trazos de su justa ira. Oh Corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti, porque temo abertir de mi propia maldad y fragilidad, pero espero todas las cosas de tu bondad y generosidad. Quítame todo lo que pueda desagradarte o resistir tu santa voluntad. Deja que tu amor puro imprima tu imagen tan profundamente en mi corazón, que nunca pueda olvidarte o separarme de ti. Haz que obtenga de tu bondad la gracia de tener mi nombre escrito en tu corazón, porque en ti deseo de poner toda mi felicidad y gloria y vivir y morir en la servidumbre a ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Sagrado Corazón de Jesús llene cada una de sus vidas con paz y esperanza. Sigamos unidos en la oración queridos hermanos, sigamos perseverando en esta oración diaria y sigamos encontrando ese consuelo que viene de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.